80-81-41. De inmediato seguimos con la crónica política, pero antes hay otra cosa que les queremos contar. El periodista mexicano Jorge Garralda, director y presentador desde hace 30 años del programa A Quien Corresponda en Televisión Azteca, ha sido premiado en España con la Antena de Oro. La Federación de Asociaciones de Profesionales de Radio y Televisión de España, que ha celebrado hoy la reunión del jurado de los premios, ha decidido otorgar el galardón a Jorge Garralda en reconocimiento a toda una trayectoria profesional dedicada a la televisión solidaria, en la que ha llegado a convertirse en la voz de los más necesitados. El jurado ha valorado la apuesta de Televisión Azteca, que ha sido capaz de mantener en Antena durante 30 años un programa que tiene por objetivo la ayuda humanitaria. Nuestra enhorabuena a Jorge Garralda, nuestra enhorabuena a Televisión Azteca, por supuesto, y a Jorge Garralda nuestra felicitación, puesto que hace solo unos meses nos acompañó aquí en nuestro programa. Con él tuvimos ocasión de hablar del importante papel que puede jugar la televisión en favor de los más necesitados. Mira, yo creo que la tele debe tener de todo, una mezclita de todo, pero no olvidar la sociedad. Porque que te favorece viéndote en tus telediarios, novelas, series, partidos de fútbol, comedia, telebasura, que te favorece viéndote, el día que necesite algo, también tienes que estar disponible. Y así lo vemos en Azteca y yo creo que lo ven muy bien con ellos. Don Jorge Garralda, buenas noches desde España, buenas tardes ahí en México. Hola, son buenos días en México. Y voy camino al aeropuerto, me sorprende tu comentario y pues no sé qué más decir. Me dejaste frío, pensé que hablábamos para platicar otra cosa. Pues, Jorge, en primer lugar, nuestra enhorabuena. Ha sido galardonado con la antena de oro, que es el premio más prestigioso que en España reconoce a los profesionales de la radio y la televisión. Pues qué honra, qué sorprendido estoy. La verdad, el reconocimiento a 30 años de carrera en el área social, pues me pone feliz. Pero un premio no nada más lleva la alegría, lleva la responsabilidad de que si te han visto hay que hacerlo mucho mejor y seguir creciendo. Jorge, el premio viene a reconocer tu larguísima trayectoria periodística, 30 años al frente de ese programa, pero quiere reconocer también la labor de Televisión Azteca por apoyar y apostar por un programa cuyo objetivo es el de la ayuda solidaria. Bueno, mira, la idea de un programa social nace en la televisora de gobierno, ahí nos dan caída para hacerlo, pero a la venta de los medios de comunicación hace 26 años, Ricardo Salinas, pliego, compra el paquete de medios y yo la verdad que en ese momento no lo conocía y no sabía si iba a haber una respuesta favorable a lo que yo estaba haciendo en televisión. En mi primera reunión con él recibí las indicaciones de vamos para adelante y sigamos ayudando a la gente. Entonces, desde ese momento me di cuenta que estaba con quienes me iban a apoyar. Hoy está dirigiendo la televisora, me camisa lanzada a su hijo y la misma instrucción tengo, seguir apoyando a nuestro público televidente. Tenemos unas áreas de entretenimiento, de fútbol, de novelas, películas, pero el servicio social diario no lo tiene más que nosotros en Televisión Azteca, diario la comunidad atendiendo. Y pues, si las cabezas son afines a esto, es mucho más fácil hacer una labor social. La verdad es que tu programa lleva 30 años haciendo esta labor social y además haciendo una cosa muy peculiar, cuando llegan los Reyes Magos resulta que el juguetón es como una gran maratón que organizáis para que ningún niño del país se quede sin juguete en ese día tan señalado. Así es, estamos a punto de iniciar la campaña del juguetón, inicia el primero de diciembre al aire y es una campaña para tratar de superar la cifra anterior de juguetes, que superamos 17 millones y tantos mil. 17 millones y tantos mil superamos porque los Reyes Magos llegan en el fin, tenemos del primero de diciembre al 5 de enero y el día 6 todos los niños deben tener un juguete. O trataremos que la mayoría de los niños tengan un juguete y contar con el apoyo de la gente aquí en México. Don Jorge, pues nada más que reiterarte nuestra felicitación y decirte que esperamos verte el 16 de noviembre aquí en Madrid en la gran gala de entrega de las Antenas de Oro que tendrá lugar en el Gran Casino de Aranjuez. Bueno, me siento muy halagado y agradezco el reconocimiento a la trayectoria y el trabajo que tenemos en Tradición Azteca, gracias. Y agradezco que se hayan fijado en un servidor, con todo gusto estaría ahí, claro que sí. Moveremos toda la agenda, ahora sí que moveremos mar y tierra para cruzar el océano y poder estar con ustedes en este evento. Jorge Garralda, presentador y director de A Quien Corresponda, un programa que lleva 30 años en Antena, en Azteca Televisión, premio Antena de Oro de este año, otorgada en España. Don Jorge, enhorabuena y enhorabuena también a Azteca Televisión por esa apuesta por la televisión solidaria. Muy amable, un fuerte abrazo y mil, mil, mil gracias. Un saludo. Gracias. Un saludo desde España. Muy buenas noches. Gracias.